Pero bueno, sea como sea, hola y bienvenidos fans de Levilla Games Este es el... hostia, se me está acabando la libreta de Lore de Umbral Es un presagio, no... Umbral ha durado una libreta solo No duro dos, solo una Es un presagio Bueno, eh... Eh... madre mía, hace un año yo estaba jugando esta historia Tenía 5 de diciembre, mi infilia no sé cuántos ¿Cuándo fue la última que jugué a este juego? 22 de agosto, 21 de agosto A ver... Voy a recordar lo último que pasó en lo último que jugué el 22 de agosto Buscamos a Habersburg en no sé qué, no me acuerdo el nombre del sitio Moglia, el rey Moguri Nos dan... bueno, sí, el rey Mogurito pesado Y Soilem es Shiba Renacida El espíritu de Shiba es solo una sombra Los dioses no son invocados y no creados Hace 2000 años Shiba se sacrificó para dar paz al dragón y al hombre El rey Zoran traicionó a los dragones por poder, ¿vale? Se convirtieron alma y cuerpo de raza... no sé qué pone aquí Hermana de Habersburg y tuvieron poder... Ah, vale, que se comieron, es verdad, se comieron a un dragón A la hermana del Habersburg, por eso está enfadado Habersburg... Nidhogg fue el primero en vengarse Nidhogg dijo... ¡Ah, furibundo! Todos los traidores tienen parte de la esencia de... De... Ratatos... Ratatosker Yo he escrito a Ratatosker, esto está en este juego Cualquier dravanian puede convertirse en dragón Nidhogg quiere ganar... no quiere ganar la guerra Quiere un eterno sufrimiento de Isgard Para eso... para él no ha pasado el tiempo, ¿no? Para él el duelo sigue estando presente Nidhogg está en el Aerie, pero no se puede volar Así que llamamos a Zid Zid está construyendo un manacuter Un barco para llegar al otro lado del Aerie Noticias de la Sultana Memorial fue quien le dio el veneno Todo el complot de Telegi era para que... Todo el complot de Telegi, que era el malo, era para tener Omega Descubrimos que era alguien con la sangre de Ithorn Para el gobierno... esto no sé qué mierda pone aquí Lolorito siempre ha controlado muchos bravos del cristal Y que en realidad con Lolorito ahora estamos bien Bueno... ya está Esto es todo lo que... eh... Final Fantasy Eh... ya no sé ni dónde estoy Vamos a lo importante Gold Souther Voy a rascar mis Rackapitilandias Pa 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 Para 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 ¿Pero qué dices? ¿Qué digo de qué? ¿No te ha gustado mi resumen? De la trama de los últimos... De la trama de los últimos... A ver... A ver... A ver... Mira, va a salir a la primera Verás Mira, cuatro Eh... uno... dos... bueno... Tres... mira, esto va a salir el dos Verás Uy... Lo tenía mejor es hablar un país Eso es así, muy sí Cuatro... cinco... dos... No sé por qué ha abierto este Eh... A ver qué hay aquí Pues mira De ochenta Esto ni siquiera se... o sea, ni siquiera uso las mierdas estas Diez, doce... doce es muy poquito Cinco, dos, siete... Eh... No, porque ocho no va a haber Bueno, podría haber un ocho Que no sé Bueno, nada ¡Hala! Otra cosa Eh... Entonces yo lo que tengo que hacer es Y hablar... Hablar con la... Hablar con la sultana Vale La canción de Hulda Nocturna Es mi... Canción favorita de todo el juego Transmite tanta paz No sé ni qué capítulo de YouTube es este Play dentro del concierto La canción de Hulda Oh... Estas señoras No se cansan ¿Cómo que...? Un momento Ahí hay un Crystal Brave No lo podemos matar ¿No es como un enemigo? Bueno, ya no... No, espera Ya no son enemigos, ¿no? O sí No lo sé Ah... ¿Somos enemigos o no somos enemigos De lo bravo del cristal? Ya no me ha quedado claro Quiero decir Ahora estamos igual con Telegi, ¿no? O sea, es una... No, Telegi no Con Lolorito Lolorito es un asqueroso Pero... ¿Estamos a bien con él? Porque él salvó a la sultana Cambió el veneno por... La misión está ahí Cambió el veneno por... Por para dormir a la sultana Lo cual me sigue pareciendo Un acto de cobardía Por parte de Square Enix No voy a dejar de repetirlo jamás Hop Hombre Al finaudes Abrir el solucion Ah... Quieres... Quieres saber cómo están las cosas En las Rising Stones No tengo... Todavía sin noticias de Master Garlón Espero que este Manacúter Este cerca de ser completado Lo del Manacúter es lo que... Lo que tal Estoy seguro de que Su Majestad Tendrá una recuperación Completa Sí Y Hulda también Florecerá una vez más El General Rauban Y sus colegas Están... Tengo la tentación de suscribir con el Prime No, no, Ana, no Ana, no Por favor Hay un Le Villarol Ahí Aquí no sirve de nada El General Rauban Y sus colegas En cosas tal Creo Tiene las cosas a la mano Lady Yugir Y una pregunta Si puedo Creo que vuestra gente Ha mantenido una... Una vigilancia cercana En los Brawos del Cristal ¿Puedo saber Cómo van las cosas En las Rising Stones? Se me ve bien, ¿no? Se me ve todo bien Y todo... Todo correcto Todo adecuado Ah, sí, por supuesto Estaréis agradecidos De saber que La tercera La tercera unidad De los Brawos Abandonaron Revenant's Tale Cuando supieron que el Capitán Que el Capitán Lilber había sido derrotado Los únicos uniformes azuras Que se ven ahora Son aquellos Llevados por soldados Leales a Vos Máster al final Ah, vale Por eso hemos visto Brawos del Cristal ¿Quedaban soldados Leales al final? A mí? Ya veo Me ha... Bueno Estoy agradecido Que escuchad Que al menos Algunos de vuestros Miembros son Eh... Verdaderos A sus juramentos Eh... Volvamos a Isgard Antes de que volvamos A Isgard Debo ir de nuevo A Rising Stones Y agradecer A esta gente Por su servicio Haré mi acto final Como comandante De los Cristal Sí, porque este man Se había retirado ¿No? Había dicho que Que se acabó Y ahí cuando yo me reí De él Porque era como Si no te sigue nadie ¿Qué leches? Y bueno Me han callado la boca Porque sí que le siguen 30 noviembre Al final se retira Como los Brawos del Cristal Agradezco el apoyo Mi cabeza se tapa la nariz Es verdad Aún tengo el mini caballero cebolla Se ve Se ve Se quedan Brawos Del Cristal Comandante Comandante ¿Estáis vivos? Ah, y Roberto Sabía que escaparíais O que no O que no os pasaría nada Mis espléndidos Brawos del Cristal Os he Os he Wronged ¿No? Me he equivocado De vosotros Ese señor de izquierda Parecía Adry sin barba Ahora cuando salga Todos vosotros Mis promesas de gloria Y salvación Os han traído Solo se han traído Sangre y traición Ahora no sale No nos escucharás Quejarnos Fue un poco más Caótico De lo que esperábamos Pero Todavía estábamos Luchando por la libertad Al final del día Justo como juramos ¿No es eso lo que importa? ¿Qué compañeros? ¿Este? ¿Este es Adry sin barba? ¿En qué se parece? ¿En qué salto? Tiene carita de bebé Y no tiene Un hermano género En el ojo Este no No se parece en nada Adry sin barba Bueno vamos No sé El pelo ¿Qué dice Ana? No se parece No se parece una mierda Vale que Es tu marido Lo ves muchas veces ¿No? Quiero decir No se parece Una mierda el pelo Que Adry no tiene estas cosas El del hermano Es el rubio Vale Os lo agradezco ¿No? Me tranquilizáis Me halagáis Estoy verdaderamente bendecido De tener Tales Camaradas Es por eso que con mi más profundo Arrepentimiento Debo Y le dirán No espera Suficiente comandante Sabemos lo que tienes en mente decir Y no queremos oírnos a la palabra Hemos hablado Y todos hemos quedado de acuerdo Podemos tomar nuestros uniformes Gigante color Uniformes Estribal Rangs Vale sí Que puedes quitarnos nuestros uniformes Y quitarnos los rangos Pero no dejaremos de ser una compañía Y sois cinco matados Pero los bravos del cristal Los bravos del cristal quizá estén terminados Pero los ideales sobre los que estaba fundada la compañía todavía viven Nos han unido los unos a los otros Y a ti Y a vos Comandante Al final Nuestras Mentes Están hechas Así que mejor que te acostumbrate O sea Que nos hemos Que estamos Nos estamos acostumbrados Así que mejor Acostúmbrate O sea quizá nos tengamos Acostúmbrate Sí Ayudemos a los siones Dejamos ayudar a Minfilia Y a los demás Es verdad Los siones del séptimo Los siones del séptimo caso No No fueron atrapados O asesinados Están todos muertos Vaya Pues que bien Muy bien Mis amigos Pero si aquí nadie se muere nunca eternamente ¿Qué me estás contando? Pero los siones O sea Fueron perseguidos por los bravos del cristal ¿No? Y por gente de Ulda No O sea Claro Ahora hay que la gente está en Ulda No Se han palmado Bueno pues voy a estar Después de que todo lo que ha pasado No sé qué decir Me ha gustado el Está en todo muerto Bueno pues vale Al final por favor Recomponte un poco Robeck te he emocionado ¿Por qué misión? Vamos A Brave Resolution Se llama Por favor perdóname He llorado un poquito Mi abuelo Mi abuelo solía decir que Ojo Dios dime que va a pasar algo Por favor Porque Que tengo más morra Gracias Porque estoy hasta los cojones De lo de No es que tenemos que esperar Que Zid nos construya un barco Bueno pues A lo mejor Por eso he estado tantos meses sin jugar Porque Zid no me ha construido mi barco Dos misiones Que se podría medir un hombre Por la constancia de sus camaradas Quizás soy la excepción Que prueban la regla Nada no protestaré Sé que no soy suficientemente Worthy de su lealtad Robeckto Pero Como Taliak Como Taliak Es mi testigo Haré todo lo que Tenga este mi poder Para ganármelo Bien hecho Al final Ready to fly Por favor Gracias Debo hablar de los planes futuros Con los bravos que quedan Cualquier información que podamos Conseguir para los Misiones desaparecidos Será compartida con nuestros aliados A través del reino Especificablemente Urianger en esos Walking Sands Y Tataru en Isgard Si porque nos queda otra gente Si llegas a la siguiente balmorra Lloramos Bueno vale Mientras organizamos Nuestras varias cameras de comunicación Te pre... Eh... Voy a pedir que Llames al Master Garlon Vale Si En teoría voy a llegar ¿No? Dos misiones No debería ser mucho ¿No? Recupera Ocho cristales De... De... De cosa Para... Cosa Es verdad Que aquí no podía volar Me sigue pareciendo tan criminal Oh tía ¿Este es el barco? Pues chiquitito ¿Eh? ¡Robecto! Eh... ¿Cómo te va? En lo... Lo de no volar en Ciudad de Esteroidmo Lo de no volar en Isgard En general ¿Cómo en los siete infiernos Te va? ¿No? Estaba a punto de mandar a buscarte Hemos... En este mismo momento Acabamos de terminar El primer testeo de vuelo Del manacuter Venido a cortarlo A llamarlo el... Bueno el cortamana Cortamana Manacorte Manacorte Cortana 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 Cuidado Cortanela Eh... Un par de ajustes menores Y estaremos listos para zarpar Eh... Mientras damos los toques finales Quizá quieras echar una... Una... Visita A la... A la mansión Fortemps Un... Tal Stinian Te estaba buscando La verdad Eh... No tengo ninguna gana De ir a la mansión Fortemps A buscar a Stinian Prefiero quedarme aquí Mientras le da los toques finales Al manacuter Y luego salir disparado ¿Cómo que no? Que no quiero yo hablar con ese ¿Dónde está esto? ¿What? El más guapo de todos Pero si todavía ni se quita la máscara A los ojos de Robecto Todavía es un intensito con máscara No se la ha quitado Ni una sola vez todavía No sé en qué expansión se la quita Pero todavía no le hemos visto la cara Ese es el final de su expansión No te va a revelar su belleza Aún La madre que me parió Soy idiota ¿Dónde? ¿Dónde está esto? Ah, vale, vale Ya sé dónde está Pam Pero no había una Efectivamente la había Se me había olvidado Que había una manera rápida de llegar Ha pasado mucho tiempo Ha empezado Que juego en agosto Han pasado cinco meses Desde la última vez que Que jugué a esto Y Zid no había acabado el manacuter ¿Ves? Por eso me enfado Déjame pasar ¡Hombre! ¡Estirinien! ¿Qué te cuentas? Has completado tus obligaciones Con los Con los Sultanos Entonces Señita Tataru Ha estado Avisándome de la situación Cuando he sabido Que estos manacuters Del maestro Garlón Estaban cerca de ser completados No Vi razón para Estarme en las nieblas A ver Por el momento Nijo Parece Contento Para permanecer en la Eri Manteniendo su venganza Quizá no sea Un momento apto Para Mostrar Un Fold Es como mostrar No sé qué La relación de Tataru Y Stine Esto ¿Cómo que Tataru Estiriniente? ¡Ah! Algo leí No sé si lo pusisteis vosotros Que Tataru Cambia de look Cada vez que vas a la Rising ¿Cada vez que vas al bar? Que cada vez que vas al bar Tataru tiene un look nuevo ¿Dónde está Tataru? Quiero verla O sea que mientras estás aquí En Heaven's World Tataru Tataru Cambia de ropita ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ella? Bueno No tengo ni idea ¿Dónde está? Era una Está abajo O está arriba No estoy yendo Me están timando ¿Eh? Ah vale Que hay que bajar Se ve idiota ¿Cómo salta? El jodido Salta más que una cucaracha ¿Dónde estaba Tataru? Lo sabéis Este Drinking the pain away Había un bar ¿No? Tataru estaba en un bareto Que tenía parte inferior Esta ahí está Que se va cambiando de ropita ¿No? Va poniéndose otros modelitos Cada vez que vienes ¿No? No me lo he inventado Eso yo Lo leí por ahí Creo que lo compartisteis vosotros No me acuerdo Me suena que alguien compartió En el El sarteneador Es un vídeo que decía Que Tataru se cambiaba de ropa Cada vez que Que ibas No sé si cada día O cada vez que carga la pantalla O algo así Que tiene como un montón de modelos ¡Hombre! El que faltaba Ah son muchos Vais a ir en varios Vais a ir en varios Manacutters En plan Acabo Bueno Se parece en monoplaza Se oye todo bien Está bien Está bien de sonido Y tal Porque sí que te Que os unisteis con los herejes Claro Hablamos con el dragón Y que no Que no salió De hecho no Porque tiene No porque tiene Estinien Y que intensito Sé si es ¿Eh? Ana Escribe bien Por favor De hecho No que Porque tiene Estinien Y que intensito Sé si es No soy capaz Porque Que porte ¿Qué porte tiene Estinien? Ah Que porte Ah vale De hecho No Vale Que porte Tiene Estinien Y que intensito Sé si es Vale Ok Ok Sigue Sigue estando mal Por cierto Estáis mejor No estáis malitos Yo estoy bien A mi lo que va a pasar Ahora Bicostipados De movidas Es verdad Que este va por ahí Con el ojo Este No illusions Nidhogg's might Is legendary But with his eye In my possession I can stifle His strength At the source Victory Will be hard won Even so And I shall be glad Indeed to have The warrior of light At my side You shall have My blade as well There are more Of these mana cutters To be had Yes Lord commander No How can I A proud knight Of Ishgard Stand by And do not While an outsider Risk life And limb For our homeland I saw An oath To protect This city Que perfil De griego Que me traes Me gusta La tremenda Escalera Que es aquí Para Estinien Para Estinien Nuestra presencia No es como muy Quiero decir Este tama Esta diferencia De escala Para Estinien No es como muy Muy raro Vernos aquí Todo el rato Si es Stonks Claramente Para Estinien Es como muy raro Es como No se burlan De él En la Esta de los dragoons En plan Yeah Que vas con niños Que te calles Pesado Que no sabes Ni usar la espada Básicamente Es un poco Los malos De Lucky Luke Es verdad Los tres hermanos Estos Ahora se sube A un taburete Le pega Un sopapo A la armadura Lo tira al suelo Le dice Que dejes Que la gente Vaya con quien va Adiós que tiene Una voz muy sexy Yo no soy Buen analizador De voces sexy Yo soy Pronunciador De voces sexy Yo tengo Una voz sexy Pero No se reconocer Bien otra Porque Las voces graves No A mi la voz Ni fun ni fa Bueno Salvo que sea De un actor de doblaje Leí un nuevo libro Ay se enfada El niño Que le ha podido Que lo ha doblegado Es demasiado aguda Para mi gusto La mía Pero bueno Son solo Fluctuaciones Vale ¿Sabes qué? Ay Que carita de triste Me ha puesto No se haga cuento De qué Porque no he leído La última frase Pero me ha puesto Muy triste ¿Sabes qué? Pues yo tampoco voy Dice Roberto A mi no me digas Que no vaya Eh 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 He herido El orgullo Del maestro Al final Pero Si hubiera sido Menos Eh Riguroso El chico Hubiese insistido En acompañarnos A la Eri No creas Que soy Ciego a su talento Con un par de Con un par de Más campañas Bajo su cinturón No dudo Que al final Será algún día Un gran comandante Que yo llevo Luchando menos que él Pero Uno no practica Contra un adversario Como Nidhogg Eh Si es que no se cuanto Vale Que nada llevar un novato A la Eri Uh Llave del manacúter Vamos A por los manacúters Madre mía Esta es como La mejor manmorra Del juego Voy a O sea Voy a llorar Ay de verdad Que ganas De mover Un lado Para otro ¿Dónde está esto? Ahí Estoy a punto de Sufrir en mis carnes No era aquí ¿Verdad? No era aquí Eh coña I am about To Receive The power The mighty I am about To feel The No 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 Gracias No 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 Gracias ¿Dónde está esto? Ah por aquí ¡Recto viejo amigo! Los scooters están listos para cuando están Los scooters Los van a ser los mana scooters Pero scooter de los scooters No sé Aunque a saber cómo lo llamáis Por ahí Por el mundo Un par de ajustes pequeños Un par de pequeños ajustes Nos han costado un par de noches sin dormir Pero lo tenemos al final Lo que significa que puedes ir donde quieras Te lo digo Estas pequeñas preciosidades Rompen la barrera del cemento Rompen la barrera del viento Como un taladro a través de queso Y eso mis amigos es como garantía de Maestro Garland Tienes nuestras gracias Tienes nuestro adecimiento Oh Estás ahí Stinion Jolín No te había visto Tienes nuestro adecimiento Vamos Guerrero de la luz El El Wyrm del horror Espera Está la cinemática esa chula ¿Cuántos cacharretes de estos tenemos? Dos, ¿no? De aérea Ahora accesible No se viene nadie a hacer esto Lo hago yo solo Lo hago yo solo, ¿eh? Venga Eh... Venga, va Estoy trabajando Es verdad Yo puedo con doce manos Con doce Yo no puedo con doce manos Ja, ja Con doce manos Ja, ja, ja Soy Musra el insondable Bueno Pues a esperar Doce manos Pero de Nicolas Cage No se viene nadie a hacer esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me voy a estar aquí esperando. Que te voy a comprar. Pues mira, aprovechar y voy a comprar la cosa esta. Que tiene que comprar. ¿Cuándo llega esto? Coño, 26 de diciembre. Ya no me sirve. Voy a parar el video, eso sí. Pausa. Venga, vamos. A comenzar. Bueno, Musa está jugando con una mano, eh. O sea que... Pero es como Ralf jugando sin ver las cartas. Tiene la misma capacidad y el mismo poder. Parece un... Cochecito de feria. Claro, no hemos pensado que a lo mejor Nick Hawk... ¿Ese es Nick Hawk? ¡Tú, mollo! Sí, que es ese. ¿Qué ha usado el ojo para cegarlo? Sí, que es ese. Sí, que es ese. Le falta un ojo. Ya podría haber una sección rollo marcianitos con el... Con el manacúter. Chau, 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 chau. Disparando ahí. Rayitos. Venga, si no le llegan ni las manitas. ¿Qué estás contando, Roberto? Si no te llegan ni las manos al estante. De ahí. Ahora empieza... Ahora empieza el personaje de musra a dar vueltas. O algo así. En plan... A dar... ¡Pua! ¡Gilipollas que soy! Por un momento me he imaginado dando vueltas. ¿No éramos cinco? Porque somos cuatro. ¡Ah, no! Nosotros somos cuatro. Venga, a ver cómo va esto. Hostia, no me acuerdo cómo se jugaba este juego. ¡Ayuda! No me acuerdo. ¡Se me ha olvidado! ¡Ayuda! ¡Me he olvidado! ¡Ayuda! 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 de cabrona, le podrías haber ayudado. Bueno, no hemos estado dando. Me imaginaba que Murra como dando vueltas. Solo tiene una mano. No puede pulsar los colegas a la vez. Da saltitos y todo. Ver a Murra tiene que ser un espectáculo. No voy a llegar. Ah, sí que he llegado. Sobrao. Oh, no. ¿Qué es eso? Un ralga, un ralga, un ralga. Eeeh... ¡Ah! ¡Au! ¡Au! No lo he visto. Pero bueno. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Au! No recordaba lo trepillante que era Pero bueno, más dragones Uy, que me muero Bueno, ¿de dónde sale eso? Una lagartija Oh, un treasure shot shotter Yo creo que esto no... Eso era Nier Que matará Pero bueno Ah, ¿pasamos de esta cosa? Vale ¿Estamos atrayendo a todos? No me ha hecho nada Ah, se ha muerto Con mucho bichillo pequeño Desde cuando algún dragón de colores De la barra ya nos ¿Qué pasa? ¿Estos son telarañas? ¿Por qué hay telarañas? No hay ni una sola araña Pregunto Entre musque está blanco Y le di que no se entera ¿Qué pasa? ¿Me estoy enterando? Porque sí, estamos matando dragones Voy a patirar al boss Pero si no estoy haciendo más que dándole click de vez en cuando No hay que hacer más ¡Ah, cuidado! ¡Me pega! ¿Qué pasa con el tanque? No sé por qué hay como un tanque por ahí que tiene que... Por favor, todavía no es por mí ¡Ay! 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 Giascutus Hay que matar a Giascutus Este es Giascutus Claramente tiene cara de Giascutus Esto no es un dragón ni en nada No tiene alas Bueno, no, tiene cresta En fin ¡Qué cosa! El otro día me dio por ver Uno de los drives que hay por ahí Para matar a bosses Y me puse malísimo Uy, que me están haciendo daño en este sitio O sea Madre mía Que si aquí hay que... Uy, que me voy a poner Que si aquí hay que no sé cuántos Aquí hay que no sé pitos Que sí Pero ¿Qué me está haciendo daño? O sea Esa la he visto ¿Dónde va la gente? Yo voy con vosotros, eh ¡Ah! Vale Esa me la he comido Uy Eso que nos va a expulsar desde afuera Hay que acercarse Me ha pegado Eso es que hay que juntarse a él O alejarse de él ¡No me acuerdo de los códigos! No, a mí no Yo soy chiquito No me mires Es que no me entero Vale Vale Un gas Vale Giascutus ha explotado Un gas Un gas flamable Y ahora va a hacer un fuego Y luego los gas Pero que ¿Cómo me ha dado? Pues si no había gas ninguno Quejase gratis Otra vez Otra vez Aparece enseguida No puedes Le he tirado slip Con toda la buena fe del mundo Ya está Se murió Qué fácil Qué fácil es este juego ¿Qué hay aquí? Esto Esto Venga va No le puedo dar a mí Esto Esto no me vale para nada Paso Esto que Grid Venga con Grid No es No es Bueno, lo matáis solo ¿Y qué hace? ¿Esto es algo? ¡Ah! Ah, vale, que se ha caído una piedra ¡Jolín! ¡Madre mía, aquel! ¡Qué sangre fría! Casi le cae al lado Y ni se ha inmutado ¡Nostras! Aquel, ese de ahí, míralo Mi respeto, es la verdad ¡Nostras! 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 Es solo sensación mía, o el resto de clases tienen todas como hechizos, visualmente Todo es más guay, menos el mago negro El mago negro tira fueguitos y ya está Es cosa mía, ¿verdad? Pero ni siquiera el omega este digas tú que, madre mía, que cosa más guapa, ¿no? Fuego, eh, eh, un fueguecito Pero yo que sé, aquí la gente tiene áreas de la leche y supernovas No matéis al boss antes de que llegue Ahí está, un link, vale De pocas palabras Venga, cuando queráis Estoy listo ¿Cómo se hace esto? Le pegamos y ya está, ¿no? Intrudent mortal Tú will use my nauna against me Tremble up my fury Au, jure, que bien ¡Uh! Eso sí que se puede esquivar ¡Uh! Eso también ¿Qué es esto? Ah Eh, 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 eh ¿Esto qué? ¿Alejaos o juntos? ¿Esto qué? Los he separado, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? ¡Uy! Vale Tampoco me lo he pegado ¿Qué pasao? A ver, creo que ha subido nivel ¡Uh! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Eh! ¡Oye! ¡Bájame de aquí! ¡No estoy contento! Es un portal esto ¡Oiga! ¡Gente! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Ha estado bien? Gracias, sí, por favor ¡Escúchame! ¿Qué ha pasado ahí? Esta, la rabia de La rabia de anijo está por crecer Esto no me gusta ¡Vamos a morir! Dios mío, vamos a morir, ¿verdad? ¡Ayuda! ¡No soy un buen DPS! ¿Listo o qué? Bueno, no ha crecido tanto ¿No entiendo? Pero ¿Qué? ¡Qué maldito! ¡Oh! ¡Pero cómo me ha dado! ¡Me va a matar otra vez! ¡Lis! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Juntaos! 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 ¡Hay uno que nos ha juntado! ¡Juntaos! ¡Qué bonita canción! Pero, está guay ¡No hombre, no! ¡Gente! ¡Que me han vuelto a levantar! ¡Ayuda, please! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Venga, me lo termino con una Supernova! ¡Oh, un rayo! ¡Un rayito! ¡Madre mía! ¡Qué juego fácil! ¡Ah! ¡Y se viene hasta a cobrar la kill! ¡Se la desgraciado! ¡Ah, no! ¡Está muero! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Oh, vaya! ¡Le ha dado un capón! ¡Este tiene que darle un capón! ¡No! ¡Esto! ¡Oh! Casting Free, Sigh, Blizzard 4, Grand Street, Umbral Heart, Umbral Heart, Representante, Pañador, Umbral Heart, Humbral 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 Heart. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que me ha dado cosas! Casting freeze or blizzard for grants three umbral hearts which are represented by the arrows in the ghastler corner. Our umbral heart consumes each time a fire space cast. Curifying the MP cost increases supply by a starfire status. Elemental gauge indicates whether you are under the influence of a starfire. If you are under the influence of a starfire, if you are under the influence of a starfire. Ormural eyes, if you are under the influence of a starfire. Well, easy, easy. No, bastante bien. Under the influence of a starfire, fire, fire, fire... No me he enterado. Algo de que si tengo los tinchitos estos rellenos son gratis, ¿no? Los hechizos de fuego. Muchas gracias, Mus, por tu ayuda. La verdad es que... Ah, esto me vale mi pana, ¿no? Literal izquierda no se ha movido el regalo, la más que por su... la más que jugar a Sage. Esto es una musiquita, ¿no? Para mí. Ahora me voy. Pero... No han caído lágrimas de mi cabeza, así que... Oh, no. Keyback. Toma. 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 Osas usar mi propio ojo contra mi. Eh... El tiempo... No ha hecho sino... O sea, no ha hecho poco en diluir esa depravación. Ese tipo de depravación. No te he olvidado, Dragon. Mi esencia reclamada Una vez Y otra vez lo volveré a hacer Ah, van a pelear En modo épico Le tiro piro O me dejo que te hagas tu El guay Piro Rayo Piro 3 Muy útil el proyecto Es que Hostia, cara de loco que tiene Hermano Creo que está loquísimo Hay que encerrarle a este Que está cubierto de sangre A este hay que encerrarle Le ha sacado el otro ojo Camarada de Stine Tú tienes un cierto problema Perdón Ah, que se le ha vuelto roja No, pero es sangre o no es sangre No es sangre Se le ha vuelto roja Ha evolucionado Qué cojones Madre de Dios Madre de Dios Este tío lleva Este tío lleva años Ensayando esta frase Este tío lleva Años ensayando la frase Para que Roberto Se la escuche Literal Literal Años ensayando la frase Sacarle el ojo Lo tiene una Libretita Sacarle el ojo Decir la frase Ah, me van a dar Otro cristal De estos Olé Olé Me da la moto Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¡Oh! ¿Estos son dragones? Si no. ¿Cómo? ¿Esto es el futuro? Tienen los dos ojos. Tiene que ser el futuro, ¿no? Porque... Si están los dos. ¿Quién es este tío? Va a revivir o algo así. O sea, es el pasado pero Nidhogg revive cada cierto tiempo. Mi sire está muerto. Muchos hermanos se mataron. Nosotros hemos pagado nuestra honra por la fuerza que ahora ocurre en nuestras vidas. Y aún nos estamos obligados a hacer este sacrificio. Pero no en vain, mi señor. Crece Velga es el único gran árbol que dejó en Dravania. Y él no lejos de dejar su lair. Con los ojos de Nidhogg en tu posesión, ¿Quién ahora puede desafiar la fuerza de Ishgard? Ascende el trono y tomate tu lugar como el rey de nuestro pueblo. No, no. No, no. No, no, mi amigo. de retirar. Cuando ese día viene, no hay príncipe que pertenece, pero un húntel de dragones. Pero el señor Haldreth, ¿qué será de la línea royal? El for thems. Pues este es el padre. Gracias por ver el mundo. Es decir que Isgard no tiene necesidad de un rey. Pero si debes ir a la demanda de la tradición, no necesitas mirar nada más que a ti mismo para que uno sea sin que lo lleve el crown. De fernse bien, mis hermanos, mis amigos, mis amigos. En estos brazos voy a dar el peso de los pecadores de mi padre. Con este pecho voy a repartir el dinero que ha hecho a través de nuestros malditos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Compartido! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí haciéndose uno las preguntas verdaderas ¿Qué me das a mí esto? ¿Para qué? ¿Qué hago yo con esto? O sea, no me la van a contestar Es que es más grande que tú, sí, sí Es como mi cabeza Voy a poner Si Haldrath Le arrancó Los dos ojos A Nidhogg ¿Cómo volvieron A él? Y ahora va con armadura roja El resto del juego Se ha creído Y se pensará que lo ha hecho todo Se le ha roto un cuerno Es verdad No me había dado cuenta Pensaba que era el... Está en esa época del año En breve se dirá que tiene una marca que le corrompe Hombre, pero el otro dragón era Pana, ¿no? Es el kit de Edgy japonés A pesar de que el hijo ha caído, mi corazón todavía es pesado Dios No te odio Y... La marca de la corrupción no me... No me... No, Adri, tenías razón La marca... La oscuridad se pierde sobre mí La marca de la corrupción no me ha ganado Para cuando todo se ha puesto en remanso Necesito de nuevo volver a forjar mi armadura ¿Qué coño es esto? A la montura ¿En serio tengo un manacúter de estos? A ver... Estoy idiota ¿Dónde está mi inventario? Ah, vale Eh... Ojo ¿Y este si vuela o no vuela? No vuela Bueno, es tremendamente feo, molesto Y no quiero volver a verlo en mi vida Sí, 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 sí O sea, es... Bueno La canción comienza Hay que volver ahora con este ¿Cómo que la canción comienza? Es la peor del juego fácil Es muy feo Stingin quiere conocer el origen del... Ojo misterioso de Nidho Yo también, yo también, hijo, yo también Con Nidho caído... Eh... Nadie... Guarda... A mí me gusta Tú estás borracho Nadie guarde a Saga Heroes Bar Para responder nuestras preguntas Vale, encontrémonos con el William otra vez Y si Iceheart todavía se encuentra en Zenith Eh... Será mejor Quiero que sepa la... La verdad de la mandíbula del dragón O de la boca No, taldó Ai... No, no, no... No, 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 no No, 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 no No, no, no Peor Qué 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 Sin comentarios La, la, es que feísima La cacharra esa, más ruidosa ¿Sabes? Que las patipatis del chocobo todavía De las tragas, pero El cacharro se hacía un ruido Chocobo mejor que todo el resto Sí, porque Yo lo del gorila que te lleva encima Eso yo, eso me parece, eso me parece criminal El gorila ese que te recoge entre brazos Parece criminal La tengo, ya sé que la tienes Y te la vi una vez Y lo de la cama Lo de la cama, lo de la cama Me volvió loco Ah, que esta es otra persona aquí, flipándolo Fuiste tú, ¿no? Los gritos furiosos Que los dragones Arrojaron Has asesinado a Nidhogg ¿Qué más podrías desear de este sitio? Si no No permitirás a Haversbar De llorar la muerte de su De su amigo en paz Silencia tu juicio Sermonioso, ¿no? Tu sermón Dama de hielo Tenemos un regalo para el Gran Wyrm Un misterio que no puede permanecer más tiempo enterrado Lady Aishar La guerra del... La guerra de la canción del dragón Ha consumido tu vida Y tomado muchos de tus seguidores Es momento de saber la verdad De su inicio La verdadera verdad Que... Que quizá traiga Su amargo conflicto A un final Hacer sonar el cuerno A ver la luz Es verdad Teníamos un cuerno Para llamar al... Al este La guerra de la canción Le falta un ojo ¿Era suyo? El ojo amarillo era de este Pero espera No, pero la última vez que le vimos También le faltaba un ojo O sea No era un ojo de Nidho Era un ojo de este dragón No es que tuviera heterocromía Pero entonces O este Este le dio un ojo A... Este le dio un ojo suyo Al otro A ver Mi teoría es que este dragón Le dio Un ojo a Nidho Ah, vale Si, ves O sea O sea Vale, ya está El rey El rey Haldrath Le sacó los dos ojos A Nidho Habersberg le dio Un ojo a Nidho Uno de los ojos rojos Se perdió El otro lo tenía A Stinien Y ahora A Stinien le ha sacado El amarillo Entonces A Stinien Tiene rojo amarillo Este tiene amarillo Y hay un rojo Y hay un rojo que falta Un rojo que no sabemos Donde está Eh... Si Al... Al ciego Nidho Le entregué La mitad de mi fuerza Se lo vas a devolver Ojo que si Y tan pancho ¿Por qué este misterio Es tan importante Para la guerra del dragón? Para la guerra De la canción del dragón Esto que afecta No afecta nada ¿No? Oh, a ver Ahora lo vamos a ver Nidho ciego Nos están derrotando Los mortales Cobetus Es como insaciables ¿No? Se llevaron los ojos De Ratatoskr Y saciaron sus apetitos Con su esencia Esto lo sabíamos Que se habían comido A Ratatoskr Que locura Ha hecho Ha deshecho Nuestro acuerdo Si, porque estos Estaban en paz Los dragones Con... Hasta que llegó el rey Eh... El rey... El rey Zordran Fue el que se comió A... A... No te he avisado Hermano Hermano... Hermano mestizo Brud Brud, brother No sé qué es Brud Mestizo no es O sí, o quizás sí No lo sé Hermano Eh... Eh... Pero estabas encantado Por esa mujer mortal Ese... El amor, ¿no? El amor que tenía Este tío por Shiba Le ha costado Toda la vida La vida de Ratatoskr Y mis ojos Y mis ojos Más iba Como... Como... Como de fácil Tú... Los vuestros Se vuelven Insaciables A sus apetitos Ah, o sea Tú le pediste El ojo Bueno Solo necesito un ojo Para infringir tormento eterno En estos traidores Y cualquier Niño de su línea Ojalá eso es un blando Sí, porque este Porque el otro Tampoco quiere acabar Con los humanos, ¿no? Es como Te lo debo Pero... Podrías haberte negado Bueno, porque te revienta, ¿no? Pero... O sea Y lo hiciste, ¿no? Ese es el problema Que tú diste... Que el... Que el... Que el... Es quien Quien inició La venganza De Nidhogg Que el... ¡Gracias! Me sigue faltando algún tipo de Big Revelation, ¿no? Porque todo esto ya lo sabía yo. Se te ha hecho testigo de una escena de mi pasado. ¿Te lo has visto también? ¡Esta fue tuya! ¡Tuya fuerza que ha sustentado a Nidhogg todos estos años! ¿Esta es la Big Revelation? ¿Esta es la Big Revelation? Si, ya, esto no me lo... osea, ya, lo sabemos. Y así te acuiescaste. Surrendaste tu ojo a Nidhogg, sabiendo completamente lo que sufriría. Y esto, osea, y porque es culpa de... osea, eran aliados. Quiero decir, si vale, pero porque me echas a mi la culpa del neñe, yo que se, mi hijo estaba lleno de venganza. Os recuerdo que os comí, que los humanos se comieron a la hermana de este man. ¿Ves? ¿Crees que esta indignación me hará sentir remordimientos? Tomad vuestras pasiones ingobernables y abandonad este sitio. Vuestra presencia aquí solo trae miseria. Pero eso es como si, vamos a ver, esto es como si literalmente, pongamos la historia al revés. Al, al rey de los... al rey Harsberg, le arrancan... osea, si, lo medio matan, le arrancan las tripas, lo dejan medio muerto. Y llega su... eh... hermano, que es enfermero, que es mago, y le dice, ah, pues te curo. Y al curarle, el dice, ah, pues ahora mataré a todos los dragones. Y mata a todos los dragones. Y vienen los dragones y le echan la culpa al hermano. Y yo, ¿qué quieres que haga, tío? Era mi hermano, le tenía que curar. Pues eso no, tu hijo te pidió un dragón, un ojo, pero vamos... Que si no los hubiera perdido, hubiera seguido reventando cabezas. Pero supongo que Harsberg ha aliado a los humanos. Ah, mira, bueno, a ver, eso... bueno, sí. Pero el pacto no estaba roto ya. Por eso el drama. Pero el pacto no estaba ya roto, entre comillas. Sí, claro, pero después del romance con Sheeva, o sea, después de que se estableciera una alianza entre humanos y dragones, el rey... el rey... el rey... el rey... Zordran se comió a Ratatoskir. O sea, el rey... el rey se comió a Ratatoskir. Y ahora como... y el dragón... y Nidhogg dijo, oye, que esto no está bien. Voy a rebelarme y voy a reventar gente. Y ahí lo reventaron, ¿no? Aquí no hay buenos ni malos. No, no, sí, ya sé que no, pero... Pero me... no sé, bueno, me sorprende... bueno, sí, me sorprende que le... Que le echen la culpa a él, pero es como... Pero si hace el líder menos de un par de horas, este tío estaba diciendo... Pues razón tiene el hijo para reventaros, porque os odia. ¿Tú te crees que a este le hace gracia que lo hayáis matado? Era su hermano, o sea, era un... Tremendo dragón asesino nazi, pero yo qué sé, era su hermano. Este solo quiere que le dejen en paz. Y ahora por fin vuelve a tener visión de profundidad. Supongo que eso es lo mejor de todo. Ya está, hemos acabado la expansión. Se acabó, ya... ya. Nivel 55. Sí, nivel 58. No son como... Te caen 5 niveles de quest. Me cago en la leche. Un rest in Isgard. Esto es que van a venir los dragones, ¿no? A... Eh... Pese a que no... Levantó una sola garra... Parece ser que... Que Harvestberg ha lanzado su propia... Venganza contra nosotros. Ahí está. Que hace hasta el 60. Y el siguiente, ¿qué era? Stormblood. Era mi objetivo de matar a Nidhogg. Pero creo que no hay gracia que tener en su cumplimiento. Estinian, por favor. Hay una... Hay una... Cantidad de frases intensitas que un ser normal puede decir al día. Tú... Tú no puedes más en una semana. Pero... Pero... Tú has salvado el mundo de una criatura de la desigualdad. Y terminaste una guerra maldita en lo que ha hecho. Sí, a ver, qué remedio. Quiere decir, la guerra... En teoría, la guerra se ha acabado. He perdido a mi familia a Nidhogg. Y fue con la fuerza en mi corazón que tomé el lance. Cada golpe que he golpeado... Lo he golpeado en el nombre de Vengeance. No éramos tan diferentes, él y yo. Yo hay una cosa... Que siempre he pensado. A lo mejor es porque estoy podrido por dentro. Cuidado con lo que voy a decir ahora, eh. A lo mejor es porque estoy podrido por dentro. Pero eso de que... No... La venganza no es el camino. La venganza no te va a llenar. Después de que termines tu venganza. Te vas a sentir vacío. No, ¿verdad? Quiero decir... Después de cinco años de venganza, te tienes que quedar de a gusto. No, no sé. Cinco años. O sea, veinte, treinta. Después de una vía de venganza, te quedas bastante a gusto, ¿no? Tiene que estar bastante bien. Quiero decirles... La sensación, al menos durante un ratito, tiene que ser bastante guapa. Pero es que siempre lo tienes que decir lo mismo, ¿no? Pero luego es que te quedas vacío. Hombre, también me quedo vacío después de ver una película que me ha gustado mucho. Y me quedaré vacío después de acabar Umbral. Pero bueno, ya me pondré otra cosa. Nada, un poco. Pero eso, pero una cosa no quita. Quiero decir, no sé. ¿No? No sé. Opiniones. Díganme sus opiniones. Si ahora voy yo, Levi, y como un supervillano, no sé, y os hiciera algo muy grave como haceros cortecitos entre los dedos de los pies o afeitarle a Adri la barba y el pelo al 100%. Y quisierais vengaros de mí y tendréis que estar cinco años planeando después de hacerlo. Después de vengaros os quedaréis a gustito, ¿no? Estaría bien. Yo creo que bien, ¿no? No te juro por tus actividades. No tengo el derecho. Muchos inocentes han periódido en el nombre de mi gran bien. Ya, bueno. ¿Cómo que incompleta? Te la cuento yo. Hay gente que dedica solo su vida a eso. Ya, ya, claro. Bueno, pero igual, ¿no? Te quedas como gustito. Y luego, pues, ha empezado otra cosa. ¿Y cuando acaba, qué? ¿Va a jugar a las Magic? Pero eso no me parece bien porque los humanos, o sea, los humanos no podemos estar jamás satisfechos. Nunca. Nunca. O sea, por decir, creo que lo leí en algún leado tal. Un humano nunca puede estar satisfecho. Siempre tiene un propósito futuro. Siempre tiene un propósito a corto, largo, medio plazo. Siempre hay algo que quieres conseguir, que quieres acabar, que quieres lograr a medio, largo, corto plazo. Después de acabar eso, pues empiezas otro proyecto, chico. Yo qué sé. Pues tendrás una vida. Te habrás conocido a alguien. A lo mejor. Pues no sé. Pero bueno. Es un proyecto. Es una cosa. Quiero decir, si el problema es la maldad de... Ah, no. He dedicado toda mi vida a la venganza. Que está en esa frase. Que está en esa fase. Ya, ya, ya. Sé que está en esa fase, pero... Es como... Pero guay, ¿no? Lo de... O sea, te has vengado de un super dragón que estaba asesinando gente, ¿no? Chachi. Perfecto. Bien por ti. Me parece bien. Creo que lo que quiere... Es seguir el guion. Ah, ya. Que se ha montado. Ya, pobre. Pero Stine es para darle... Stine es para darle a comer aparte. ¿Por qué Nidhogg, que se le ha tomado tantos doloros para prolongar la guerra de Dragonsong? A ti no te cae bien... ...del... ...de la escuridura de Penetra. A ti no te cae bien el vato este... Ya, venga, no es un único objetivo... ...y así. ¿Por qué Nidhogg sufrió tanto dolor para prolongar la guerra del Dragon Song decidió, de repente, enviar todo el ejército contra los muros de Isgard? Pero, 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 Stiney, de verdad, le estás dando muchas vueltas. Final de temporada, has ganado. Vete a descansar, deja que otros se apañen. No puede, ¿eh? Sí, el hecho está terminado. Nidhogg ha salvado. ¿A que no se ha muerto? ¿A que está ciego? ¿A que no se ha muerto? ¿A que está vivo? Está vivo. Lo que habíamos visto es que la, que los herejes en realidad eran pobres desgraciados sin, sin comida. Que, que se habían vuelto herejes por, por volverse algo, ¿no? Eran mendigos. Lo dijiste tú, ¿no, Adri? Que eran que eran mendigos, que eran pobres. Que eran, que no eran herejes, que eran pobres desgraciados a los que la Santa Sede les dejaba en la miseria y decía, ah, pues ahora me vuelvo... Gente que no eran nobles, claro. Sí. Convierte tensiva. ¿Alguien les está controlando o algo así? La Santa Sede. Claro, la Santa Sede no quiere que acabe la guerra. ¿Esa va a ser el second plot? La Santa Sede, claro, la Santa Sede le interesa que la guerra siga existiendo. Si la guerra termina, ellos pierden su poder. O sea, en el fondo les interesaba tanto a los dragones como a... Los dragones querían que la guerra continuara para chuparse la sangre de la venganza y la de derrota. Y esta gente quiere para mantener el estatus. Un pequeño ejército de hereticos ha invadido la ciudad, tu eminencia. Pero no hay causa de preocupación. Un conjunto de nuestros soldados ya está en lugar para repelar el asunto de la Dravanian. Y los intruders se encontrarán pronto a los que se encuentran enganchados y enganchados. Nuestros planos proceden a un paso, entonces. Sí, tu eminencia. Este desgracia deberá servir para alimentar la herencia de los hereticos y los dragones. ¿Ves? ¿Ves? Esto será lo suficiente como para mantener el miedo de la gente en los herejes y en los dragones. ¡Hostia, son las seis! ¡Hostia! Pues me voy a quedar a mitad porque tengo que tirarle el directo a Impopu. Vale, sí. Un fervor renovado a los... A los... Eh... Prayers, ¿no? Los... Feligreses. Muy bien. Donde a nuestros invitados el tiempo que necesitan para montar una medida de caos. Luego ordena a los templos de los knights que los destruyan. Un momento. Este man se llama Zordran. ¿Este man es el... Este man... No, pero... Será una coincidencia de nombre, ¿no? Este man no es el rey antiguo. Este no es el padre de Haldrath. Oh, sí. ¿Este Zordran es... No, Zordran es el séptimo. Ha habido más Zordrans. No. Es descendiente. Sí, tendría sentido. Me retiro ya. Decí que... Eh... Mándale un... Que alguien le mande a Popu un mensaje y le diga que estoy terminando ya. Que vaya llamando y vaya... Avisando y les vaya diciendo a todos que voy enseguida. ¿No era y media? Oye, era a las seis. Oye, era a las seis. Bueno, que ahora hay de... Que enseguida voy. En cuanto retome el control. ¿Va a aparecer ahora un haciano? Vaya. Es la jabrea. Es verdad que estaba resucitado el tonto este. Excelente. All shall soon be in alignment. It is time for the bringer of light to die. ¿O no? ¿Soy yo el bringer of light? Supongo. En cuanto tome el control me... Me retiro. Bueno, a saber cuando retomo el control. Se vienen ocho horas de cinemáticas. Hombre, Jaluche fan. No. Que viene con nosotros. Que sí, que sí. Tú tranquilo. Esas hogueras. Dios mío, van a ser ocho horas de cinemáticas. Comrades. Sheethe your swords. There is no need for further bloodshed. Esquipeala, tu padre. Luego la ves. Que no, que me niego. Ella ha venido. Son herejes. Que no. Se pueden rever ver cinemáticas. Que no quiero. Escúenme, hermanos y hermanas. La guerra se ha terminado. Nidhogg no es más. Ay, es así. Este adventurer y el dragón azur leyeron a la gran hombra. Bueno, y Popu tiene tiempo para ir llamando a la gente y todo esto. Soy muy fan de la malla en las orejitas. Nidhoggen fue creyente de nuestro padre de los padres. Me has seguido. Viste conmigo para traer esta verdad a la luz, que todos podamos conocer paz. Pero Nidhog es muerto. Nidhog es muerto, mis amigos. Él, quien abrió este malo hacia Ishgard, muerto. No va a cuajar. Sí, bueno, has perdido, pero no has perdido. Eso te iba a decir, no, no. No has perdido, tonto. Te puedes ir a tu casa. ¿Se me han derrotado? ¿Porque se van tristes? ¿Porque se van enfadados? Bueno, a ver, se entiende. La verdad se entiende. No todos saben todo lo que nosotros hemos... Tonto que eres tonto. Anda, ¿qué avisas? ¿Por qué tengo que avisar? Yo no aviso de estas cosas. ¿Qué es esto que se ve aquí? Ah, es mi ratón. ¡Eh! Tomo el control. Bueno, pues me tengo que retirar, que tengo que tirar el directo a Impopu. ¡Hala! Eh... ¡Umbral! Todo el mundo a ver umbral ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Otro día más! Voy a ver que me... que me... Tengo que terminar James Ward esta... Este tiempo de ERTE. Y me quedan pocos días. Otro día más. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. ¡Adiós! ¡No se sabe lo que nos ha dando para mostrarlos a cada frente por si bien. ¡Gracias!